Bienvenidos a Chorigami. En esta ocasión vamos a hacer un corazón de papel para lo cual nosotros necesitamos un cuadrado como éste. Lo que vamos a hacer es trazar una línea en medio acá y otra hacia acá empezamos trazando esta línea ahora trazamos esta otra y hacemos otra división a la mitad acá llevando esta lista hasta en medio de esta forma damos vuelta y vamos a llevar esta arista acá en medio y esta otra lista también está en medio nos queda de esta manera y lo que vamos a hacer hoy es llevar esta parte hacerla coincidir exactamente con esto de esta forma lo mismo con este otro lado hacemos coincidir acá ahora vamos a llevar esta esquina hasta esta otra esquina de esta forma hasta que coincidan y acá hacemos el pliegue nos va a quedar de esta manera ahora vamos a doblar esta línea hacia acá doblamos esto también y acá doblamos también hacia acá lo mismo a este lado lo mismo a este lado también esta pestaña la doblamos hacia acá y acá hacemos una pequeña doblez hacia abajo de esta forma de esta forma nosotros hemos hecho un corazón de papel de una forma muy sencilla para los que no se han inscrito a mi canal los invito a que lo hagan en el podrán encontrar muchos videos tutoriales sobre diferentes figuras de origami nos vemos en un siguiente video nos vemos en un siguiente video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!